Quiero invitarle a que abra su Biblia en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 4 vamos a leer del versículo 6 al 11 reciban un saludo de parte de mi esposa, bueno, un ratito a las la reunión de las 11 va a estar aquí, 11 y media y de la congregación de Casa de Oración, Searo, reciban un saludo les amamos mucho siempre que estamos aquí, me dicen los hermanos salúdame a los pastores, a la congregación y bueno, pues yo les traigo ese saludo, amén segunda Timoteo capítulo 4, ya lo tiene versículo 6, dice la palabra del Señor así dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo en aquel día y no sólo a mí sino también a todos los que aman su venida ¿cuántos aman su venida? dice, procurar venir pronto a verme dice el verso 9 porque demás me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia sólo Lucas está conmigo toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio vamos a hacer una oración en esta mañana yo le invito a que incline su rostro Padre te damos gracias en esta preciosa mañana por permitirnos estar aquí Señor en este lugar donde te hemos adorado Señor con todo nuestro ser y tú te has manifestado poderosamente Señor en medio de la alabanza, la adoración y administrado nuestras vidas Señor ahora te pedimos Dios que nos hables a través de tu palabra y que tu palabra sea nuestro alimento nuestro sustento Señor nuestra inspiración cada día para que podamos estar firmes Señor hasta el final te doy gracias Señor por la oportunidad que me das de estar aquí en este lugar que seas tú hablando a mis hermanos Señor a todos aquellos que escuchen este mensaje te lo pido en el nombre de Jesús y así sea Señor Amén y Amén el tema que le quiero compartir bueno que aparece ahí dice no seas como los demás tiene un acento en la A si le quitamos el acento de la A va a decir no seas como los demás ¿verdad? y que quiere decir esto que no seas como los que aman este mundo porque demás amó este mundo y es que una de las más amargas experiencias que yo puedo ver en la vida de Pablo fue el ser abandonados abandonado por aquellos que habían sido sus compañeros en la obra no hay una cosa más triste hermano yo tengo ya más de 40 años en el Evangelio y la cosa más triste lo que me causa más tristeza es ver gente que un día caminó con el Señor y se apartó de sus caminos eso es lo que más me da tristeza porque me pongo a pensar ¿verdad? en estas personas ¿cuál fue la causa por la cual dejaron el camino del Señor? pudo haber muchas razones pero ninguna de ellas era justificada ante los ante el Señor porque la palabra del Señor nos indica claramente que nuestra mirada tiene que estar puesta siempre en Jesús el autor y consumador de nuestra fe ¿cuánto dicen amén a eso? entonces ahí en ese punto es algo triste y Pablo es una de las de las experiencias más tristes que él pudo haber pasado creemos que esta fue quizás la última carta que él escribió ¿verdad? porque fue la segunda carta a Timoteo ya está hablando de lo que de lo que le espera a él pero lo más triste ¿verdad? es que es que dice que Demas lo había desamparado amando a este mundo Demas había sido un amigo de Pablo un hermano en la fe un fiel colaborador pero ahora Pablo que se encontraba en la cárcel y los cristianos estaban siendo perseguidos y el clima ¿verdad? político de aquel tiempo era claramente insalubre para los cristianos en lugar de amar la venida del Señor yo creo que cada uno de nosotros entendemos que la venida del Señor está cerca ¿cuántos dicen amén a eso? que hermoso cuando cantamos ¿no? que él volverá porque eso es lo que creemos que él volverá ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos ¿cuántos lo creen así? así es la palabra ahora está más cerca yo estoy más cerca de mi salvación 40 años ya pasaron 40 años cuando yo creí y ahora está más cerca imagínense 40 años ¿verdad? siempre esperando el regreso yo recuerdo cuando me convertí en el año 1982 cuando en aquel tiempo el mensaje ¿verdad? de todos los evangelistas que verdaderamente eran evangelistas hablaban y decían ¿verdad? que Jesucristo regresaba pronto y él vendría pronto y ese mensaje ¿verdad? nos hacía a nosotros ¿verdad? pensar que en cualquier momento en cualquier instante el Señor Jesucristo iba a volver así vivieron los primeros discípulos pensando que en cualquier momento por eso es que ellos se entregaron completamente su vida al Señor esperando su regreso pero a pasar de los años hermanos a pasar de los años hermanos como que ha caído ¿verdad? no sé algo como que piensa la gente lo mismo dice la palabra ¿no? que algunos ya tienen el regreso de Cristo por tardanza que ya se tardó que no ha regresado pero si el Señor no ha regresado es porque dice la palabra del Señor porque Él no quiere que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento y Él es el que está dando la oportunidad para que muchos ¿verdad? crean en Él ¿verdad? se acerquen a Él y vivan para Él para que puedan obtener la vida eterna esa es la razón por la cual Cristo no ha regresado pero de que va a regresar va a regresar ¿cuánto dicen? amén y eso es lo que nosotros esperamos entonces aquí vemos como en este punto ¿verdad? Pablo dice en el versículo yo creo que usted me acompaña al versículo 8 dice por lo demás dice me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que ama su venida ¿cuántos aman su venida? yo amo más su venida que el mundo ¿verdad? Pablo hablaba amaba más la venida del Señor ¿verdad? pero de más amaba más al mundo y esa es la cuestión hoy en día ¿qué es lo que más amas? ¿qué es lo que estamos nosotros amando en nuestra vida? como lo mencionaba además había sido uno de los colaboradores de Pablo lo menciona no lo busquen Colosenses 4 14 y en Filemón 1 24 era uno de los fieles colaboradores pero había abandonado a Pablo amando este mundo en otras palabras de más amaba más los valores los placeres de este mundo que la venida de Cristo hermanos si verdaderamente nosotros amamos su venida y esperamos que él va a regresar pronto y si tenemos esa esperanza hermanos tenemos que vivir como si hoy mismo pudiera venir el Señor porque el que tiene esa esperanza dice la palabra que así mismo se purifica se consagra se dedica a él si verdaderamente lo amamos si usted lo tiene por tardanza si usted es de las personas que no creo que llegue pronto y está tratando de vivir la vida en este mundo deje de decirle una cosa la palabra de Dios dice que los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy peligrosos también dice que los días son malos que aprovechemos bien el tiempo y aprovechar bien el tiempo es dedicar nuestra vida al Señor cada día caminar con el Señor cada día no poniendo nuestra mirada en las cosas de este mundo hermano sino poniendo nuestra mirada como dice la palabra volteando hacia arriba porque nuestra redención está cerca así es como debemos de vivir que es lo que más ama usted que es lo que usted puede decir yo amo yo amo verdad la venida del Señor el regreso del Señor yo a veces me pongo a pensar hermanos yo recuerdo cuando me convertí yo tenía 21 años de edad y me decía la gente me decía estás desperdiciando tu tiempo porque la iglesia la religión es para viejos me decían a mí yo le decía no yo le decía no la iglesia es para todos nosotros que verdaderamente amamos al Señor y yo recuerdo que muchos me decían no pierdes tu tiempo y pierdes tu tiempo incluso había una vecina que me decía porque ella era testigo de Jehová porque yo le decía que el Señor venía pronto y ellos no creen en la venida del Señor no creen en Cristo y me decían no es cierto dice nunca va a volver él va a volver yo siempre le afirmaba con la palabra dice él prometió que volverá y él volverá entonces yo siempre viví con esa idea ahora que han pasado muchos años ya han pasado 40 años y bueno él no ha regresado pero sé que regresará en cualquier momento va a regresar y yo digo en este tiempo que pasaría si yo de repente diría no es que ya no va a regresar y mejor me voy a a dedicar a disfrutar la vida en este mundo de nada me sirve de nada me servirían los 40 años que estuve esperando y si no ¿para qué? si no lo hice cuando tenía 21, 22, 23 años cuando iniciaba ¿cómo lo voy a hacer ahora que ya estoy mayor? que sé ¿verdad? como dijo Pablo el tiempo de mi partida está cercano ahora estoy más cerca de mi salvación que cuando creí por eso es que mi mirada no está puesta en este mundo acompáñenme a primera de Juan por favor capítulo 2 versículo 15 aquí Juan como pastor nos da una enseñanza voy a leer del verso 15 el verso 17 pero de Juan 2 15 dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre no améis dice aquí verdad al mundo sino que porque todo lo que proviene del mundo no proviene de Dios entonces si el amor verdad nuestro está en este mundo entonces no estamos amando al Padre estos versículos amados hermanos verdad nos advierten en contra de todo lo que hay en el mundo esos versículos son claves para todo cristiano que verdaderamente quiere dedicar su vida al Señor se nos advierte con claridad que no debemos amar el mundo como Demas ¿verdad? ¿qué hizo Demas? amó al mundo o sea amó todo lo que él vio todo lo que él deseó todo lo que él quería lo que estaba en su corazón eso fue lo que él quiso hacer aquí la palabra nos advierte que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo por la sencilla razón mis amados hermanos de que el amor hacia el mundo no es compatible con el amor para con el Padre por eso es que Santiago dice claramente o almas adúlteras ¿verdad? no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios o sea no podemos amar al mundo porque si amamos al mundo no estamos amando a Dios y nos estamos ¿verdad? relacionando con todo aquello que no quiere o que no desea ¿verdad? nada de Dios todo lo que el mundo tiene para ofrecernos mire aquí lo describe en estas tres palabras los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida esas son las tres adverten los deseos de los ojos ¿a qué se refiere? ¿verdad? los deseos de la carne los deseos de la carne se refiere a los apetitos corporales sensuales que proceden de nuestra malvada naturaleza todo lo que es de la carne hermanos todo lo que es de la carne todo lo que proviene de nuestra vieja naturaleza acuérdense que cuando nosotros venimos a Cristo la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5 17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas ¿cuánto creen esto hermanos? o sea quiere decir lo que Pablo decía con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más Cristo vive en mí y lo que ahora yo vivo en este cuerpo en esta carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí todo creyente tiene que tener esa idea esa mentalidad hermano y bien impregnada en su ser interior en su corazón o sea ya no somos de este mundo ya la semana pasada nuestro pastor nos enseñaba acerca de que ya no somos de este mundo ¿cuántos ya no son de este mundo? estamos de paso nada más en este mundo ¿si o no? o sea tarde que temprano vamos a dejar todo esto y nos vamos a ir allá no habrá más tristeza ni más dolor allá vamos a disfrutar ahora sí que de la presencia de nuestro Dios entonces ¿por qué tener la idea de seguir viviendo o queriendo seguir viviendo amando las cosas de este mundo? los deseos los deseos de la carne vuelvo a repetir se refiere a los apetitos corporales sensuales que proceden de nuestra malvada naturaleza de nuestros malos deseos por eso la palabra de Dios dice que si nosotros habemos resucitado con Cristo busquemos las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre y no las cosas de la tierra acompáñenme a Romanos capítulo 5 capítulo 8 versos 5 y 6 fíjense lo que dice la palabra los deseos de la carne dice Romanos 8 5 dice porque los que son de la carne ¿en qué piensan? en la carne dice porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu los que han nacido de nuevo los que somos nacidos de Dios en las cosas ¿en qué pensamos? del Espíritu porque el ocuparse de la carne ¿qué es? es muerte o sea el ocuparse de la carne o sea el ocuparse de las cosas ¿verdad? de los deseos cada vez muerte pero el ocuparse del Espíritu o sea de las cosas de Dios el Espíritu las espirituales ¿qué son? son vida y son paz ¿cuánto dan gloria de Dios por eso hermanos? o sea aquí claramente los deseos de la carne hermano ya nuestros deseos ya dice que nosotros hemos crucificado nuestras pasiones y deseos en la cruz con el Señor ahora tenemos que anhelar y desear las cosas de Dios amamos las cosas de Dios ¿cuántos aman las cosas de Dios? yo amo estar en la iglesia yo amo estar con los hermanos yo amo estar yo no quiero o sea estoy en este mundo pero sé que no soy de este mundo no debo de pensar como este mundo los que son de la carne ¿qué piensan? en las cosas de la carne si usted piensa en las cosas de la carne no está pensando en las cosas de Dios ahí hay un problema necesita buscar más de Dios necesita consagrarse más a Dios cada día hacer morir en nosotros dijo Pablo lo terrenal eso significa negarnos a nosotros mismos cada día los deseos de los ojos los deseos de los ojos se aplica a los malvados deseos que pueden surgir de lo que nosotros vemos de lo que vemos por eso es que la palabra de Dios dice que no pongamos nuestra mirada en las cosas que se ven porque las cosas que se ven hermano nos pueden atraer la atención en segunda corintios 418 compáñenme y dice Pablo estas palabras no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven cuáles son las cosas que no se ven hermano las que ojo no ha visto las que oído no ha oído las que Pablo en un momento dado vio verdad al ser arrebatado al tercer cielo dijo cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido al corazón del hombre esas son las cosas que Dios ha preparado a los que le aman cuanto le aman a él o sea ahí debe estar las cosas que no se ven las cosas que se ven hermano son pasajeras dice aquí no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales son pasajeras no quedará nada absolutamente pero las que no se ven las que no vemos en este momento pero ya están preparadas son eternas cuanto dan gloria a Dios por eso hermano eso es lo que nos debe animar cada día hermano yo he estado en muchos lugares maravillosos en lugares donde wow que belleza que cosas pero a veces cuando se digo esto no se compara a lo que Dios ha preparado para nosotros porque esto es las cosas que vemos y no nos pueden atraer y si usted se deja atraer por los por los ojos a veces queremos ver por lo que miramos muchas veces ahora la otra la otra parte o el tercer punto de lo que dice Juan dice la vanagloria de la vida que es que significa la vanagloria de la vida bueno es una ambición verdad del mundo propia verdad de alcanzar fama de alcanzar gloria el querer ser verdad ya ve que hay esos predicadores que dicen tú puedes lograr hacer lo que quieras porque Dios está contigo verdad y te dicen saca el campeón que hay en ti y tú vas a ser verdad el va a ser eso eso no significa nada a veces incluso a veces nos aferramos a esta vida Dios nos empieza a bendecir económicamente y mi negocio prospera no voy a hacer otro negocio y luego me meto a otro negocio y no yo quiero hacer algo y empieza a hacer ahí en Estados Unidos hay un dicho que dice que cuando uno llega allá dice el sueño americano cual es el sueño americano que compres tu casa cuando compras tu casa es el sueño es un sueño muy limitado hermano imagínese un sueño el comprar mi casa en Estados Unidos tener mi casa ya lo logré y quiero otra y quiero otra es una ambición errónea mire allá en la presencia de Dios tenemos una mansión cuanto dicen amén a eso y aquí anda anda uno pensando no que una casa y que quiero mi negocio y que quiero prosperar quiero ser alguien quiero sobresalir hermano mire nada de lo que este mundo nos ofrece se compara a lo que el Señor tiene preparado para nosotros nada o sea no son mire quizás aquí no tengamos nada no importa pero ya si tenemos una mansión en la presencia del Señor a lo mejor usted aquí no es reconocido a lo mejor usted nadie lo conoce no importa sabe que usted está escrito en el libro de la vida y el Señor lo conoce y lo conoce por nombre a cada uno de ustedes entonces porque llegar a ese punto de la vanagloria de lo que el mundo te puede ofrecer que hizo el diablo ante Jesús vaya a Mateo capítulo 4 verso 8 y 9 dice la palabra Mateo 4 8 y 9 dice otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos el diablo le dijo mira todo esto todo lo que ves la gloria dice y le dijo todo esto te daré si postrado que dice me adorares sabe que el diablo así es el diablo te muestra y te dice no tú puedes ser mira esto este proyecto vas a hacer esto y tú empiezas a emocionar y dice pero sabes una cosa si esas cosas te empiezan a desviar de Dios ahora sí que ya ya raste que tus deseos no sean esos o sea mire yo he visto gente que Dios ha bendecido en Estados Unidos y de repente los veo que Dios los empieza a bendecir le digo sabes que ten cuidado ten cuidado mantente en el balance porque si te desvías y empiezas a poner tu mirada en lo que quieres ser en lo que quieres lograr te puedes desviar y así ha sucedido muchos dejan de ir a la iglesia porque no pueden porque están ocupados en hacer sus proyectos por avanzar estas son estas son las artimañas del enemigo el mundo es gobernado por Satanás él es el príncipe de este mundo y él hace verdad o hace creer a los cristianos verdad que puedes alcanzar tus metas mire le voy a confesar algo muy personal yo tengo una hija que es la que no se me ha casado ella vive con nosotros ella tiene 20 años mi hija mi hija tengo otros dos hijos a los cuales ya casé y ella después de que salió de la high school ella quería ir a la universidad dice yo quiero ir a la universidad papi está bien yo no estoy en contra de los estudios de que la gente se prepare pero cuando estábamos tratando ese asunto me dice mi hija papi la carrera que yo tengo que agarrar es que tengo que irme de aquí de la casa e irme a la universidad y vivir sola y hacer mi carrera entonces cuando ella me dijo eso yo me puse a pensar y yo dije ay ya no te vas a ir a estudiar ya me dijo la universidad que va a ir y le dije y hay iglesia y ahí dice pues no sé entonces yo le empecé a decirle no hija sabes que primeramente tienes que pensar en tu vida espiritual si si hay una iglesia si te vas a congregar bueno es que el plan era irme a la universidad y trabajar para mis gastos verdad la universidad entonces le dije entonces vas a estudiar y vas a trabajar y la iglesia y tu vida espiritual y dije no sabes que le dije mira hija yo te voy a hablar lo que yo siento a mi no me interesa a mi no me interesa tu título universitario en lo más mínimo a mi no me o sea si tu lo quieres hacer para decir ah papi mira ya me gradué aquí está mi título universitario o sea a mi no me interesa eso porque eso es terrenal a mi me interesa que te gradúes y te vayas con el señor o sea si el hecho de que te vas a ir a la universidad te aparta de Dios prefiero que no vayas a la universidad eso es mi sentir a lo mejor otros padres dicen que no la dejas estudiar no es que es mi sentir ella puede decidir pero ya se lo dije a ella el señor vuelve hermanos y está cerca y a veces nos queremos involucrar en los negocios de esta vida y nos enredamos y nos apartamos es peligroso eso y más en estos tiempos hermano que es cuando más deberíamos estar más agarrados del señor porque el señor viene pronto amén hermanos o sea y yo le decía no hija no te preocupes y bueno yo le dije haz una carrera que te relacione con el ministerio de la iglesia contaduría audio sonido todo lo que hay que puedes trabajar en la iglesia puedes ser una administradora de la iglesia mi hija la mayor administra nuestra congregación ella es la administradora de nuestra iglesia ella trabaja para la iglesia mi hijo trabaja en construcción pero tiene parte en el ministerio de sonido el estudio de audio y sonido grabación y todo ese tipo él graba hace música y yo le decía a mi hija involucrate en algo de la iglesia que te tengamos aquí cerca y te estés alimentando del señor porque imagínese no mucho mire la experiencia está muchos se fueron a la universidad y allá les cambiaron la mentalidad y hasta ateos se hicieron y eso es peligroso ¿cuántos dicen amén? ese es mi consejo mío verdad ahora fíjense tres cosas que dice Juan verdad en la la advertencia porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne diga conmigo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del padre sino del mundo ahora quien gobierna ese mundo Satanás ahora fíjense bien Satanás no ha cambiado su estrategia él es el mismo diablo desde antes los mismos principios utilizó en contra de Eva si usted va a Génesis capítulo 3 verso 6 estos tres principios o elementos verdad que nos muestra Juan de mundanalidad se ilustran en el pecado de Eva nada más quiero que leamos ese Génesis 3 6 nos lo menciona claramente ya lo tiene dice y vio la mujer que el árbol era bueno para comer aquí estamos viendo primeramente el deseo de la carne comer se acuerda como Satanás le dijo tienes hambre haz que estas piedras se conviertan en pan claro Jesús tenía hambre había ayunado 40 días lo agarró en un momento de debilidad tenía hambre los deseos de la carne verdad aquí dice que era bueno para comer y luego dice y que era agradable a que los deseos de los ojos o sea los ojos miró el fruto miró aquella fruta y dijo traigo hambre deseo de comer y luego lo vio y dijo no hombre es tan tojable verdad y luego fíjense lo que dice lo siguiente aquí vemos los deseos de la carne los deseos de los ojos y luego dice y el árbol codiciable para alcanzar que la vanagloria se acuerda que Satanás le dijo no 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 vas a morir sabe Dios que el día que comas serán abiertos tus ojos y serés como Dios seré como Dios si vas a ser como Dios se acuerda como Satanás quiso ser igual a Dios o sea a veces no entendemos el diablo sigue siendo las mismas cosas y ahí en estos tres en estas tres cosas los deseos de la carne los deseos de los ojos y que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría aquí muestra la vanagloria de la vida dice que ella cayó y es lo mismo que está haciendo Satanás con las cosas del mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida es un peligro hermano por eso es que nuestra mirada tiene que estar puesta hacia arriba hacia arriba nuestra redención está cerca sabemos que el Señor volverá en cualquier momento si o no puede ser ahora imagínense en este instante no sabemos pero estamos preparados cuando están preparados para eso no hay que descuidarnos no descuide no se descuide no se deje enredar por los deseos de este mundo es peligroso vamos a ver que le pasó a un hombre que menciona la Biblia un hombre llamado Asaf vaya conmigo Asamo 73 por favor vamos ahí ya vamos terminando pero este es un ejemplo verdad de como puede uno desviar su mirada a las cosas de este mundo ya lo tiene Salmo 73 vamos a leer del verso 1 al 3 pero ahí vamos y después vamos a continuar pero quiero leer del 1 al 3 Salmo 73 1 al 3 dice ciertamente es bueno Dios para con Israel para con los limpios de corazón cuando saben que Dios es bueno que si es bueno dice para con los limpios de corazón para nosotros Dios es bueno en el verso 2 dice en cuanto a mí dice Asaf casi se deslizaron mis pies por poco resbalaron mis pasos dice él está hablando de su persona Asaf dice en cuanto a mí él reconocía que Dios era bueno Dios es bueno pero hubo un momento en el cual él dice en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies y por poco resbalaron mis pasos cual fue la razón en el verso 3 dice porque tuve envidia de los arrogantes quienes son los arrogantes los que no conocen de Dios los que no quieren de Dios dice viendo la prosperidad de los impíos ese es un problema muy grande que hoy vemos ahora nosotros los cristianos porque ahora nosotros estamos en Cristo y nos comparamos con la gente del mundo no mira mi compadre como bien que le va y es un malvado es un mal esposo y le va bien yo que soy un buen cristiano y que me porto bien y quiero hacer las cosas mira como y nos comparamos nunca se compare mis amados hermanos con un impío nunca se compare porque aun cuando no tenga no tenga usted nada usted está por encima de ellos yo vivo en Seattle Washington y vive Bill Gates es uno de los hombres más ricos del mundo pero yo nunca me digo ay Bill Gates mira Bill Gates y yo acá pobre pastor no créanme que no yo digo no que bueno que tiene pero de que le va a servir si el no conoce al Señor para nada para nada yo soy mejor que él si o no y soy más rico que él porque tengo un padre que es el dueño de todo si o no dale un aplauso al Señor por eso hermano gracias Señor imagínese allá en Estados Unidos es muy tiene la tendencia la gente mayormente yo he visto muchos cristianos ya tengo muchos años yo en Estados Unidos por eso le puedo decir con seguridad más de 35 años entonces mire a veces los cristianos ven que su compañero de trabajo se compró un troconón una trocota dice una perrona le dicen a ella una 4x4 de esas y luego anda el cristiano y se compara y sabe que al rato quieren comprarse una de ellos yo también yo también me la merezco me voy a comprar pero dejan ir a la iglesia porque tienen que trabajar tiempo extra para pagarla que sirve nada esto me muestra dice que Asaf tuvo envidia dice Asaf era un sacerdote levita y su ministerio estaba en la casa de Dios como que como que de repente se salió así a dar una vueltecita al mundo se salió de lo que era el área de su ministerio levítico y se salió entonces pues se va a ver la prosperidad del impío verdad de los arrogantes en el verso 12 dice aquí estos impíos dice sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas en el verso 13 dice verdaderamente en vano he limpiado mi corazón dice hasta donde llegó Asaf en vano en vano sirve ir a la iglesia yo he oído cristianos que me han dicho no yo cuando era cuando no era cristiano me iba mejor yo dije en que te comparas que te iba mejor no es que yo cuando es que yo dejé todo por servir a Cristo que dejaste lo único que dejaste fue tu mugroso pecado no dejaste nada se acuerda cuando Pedro vino a Jesús nosotros Señor que hemos dejado te preocupes vas a recibir cien veces más de lo que dejaste si o no si dije yo lo dejé todo pues tú no dejaste nada por tenerlo todo porque en Cristo lo tenemos todo cuanto dicen amén pero hay algunos que dicen no y Asaf se vio en esa situación dice aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas verdaderamente dice en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia pues he sido azotado todo el día castigado todas las mañanas hermano le voy a me voy a poner en el lugar de de Asaf a ver cuenta que yo soy Asaf yo soy Asaf y hablo voy a tratar de dramatizar no lo de Asaf déjame decirte algo desde el principio estoy yo estoy seguro de que Dios es bueno para con Israel para con los limpios de corazón eso no me queda la menor duda pero hubo una época cuando realmente empecé a dudar yo me estoy poniendo como Asaf para como se puede decir como para dramatizar lo que él escribió mi creencia acerca de esto comenzó a vacilar y mi fe casi se desmayó verás empecé a pensar en lo bien que viven los malos y yo un hijo de Dios mucho dinero abundancia de placeres sin problemas y pronto me encontré deseando ser como ellos eso es lo que pasa además sin ningún problema de alcanzar las riquezas de que me ha servido vivir una vida decente honesta y respetable estoy hablando como si yo fuera Asaf las horas que he gastado en oración el tiempo que he ocupado en la palabra en el servicio ahí hasta ese punto él estaba ya así en el verso 15 ahora vaya conmigo si dijera yo hablaré como ellos he aquí la generación de tus hijos se engañaría aquí está el punto donde él empieza a reaccionar déjame decirte esto hermano si tú empiezas a dudar y empiezas a amar más este mundo y empiezas a desviarte la gente que te conoce tu familia que te ve va a seguir tu ejemplo si sabías eso va a decir no pues mi papá ya no quiere ir a la iglesia pues ya nos vamos que suave dicen los chavos la esposa verdad está ahí batallando porque el esposo no quiere venir a la iglesia la esposa si viene bien fiel sabe que llega el momento que la esposa dice no pues también quieres que ande igual que tú me voy a hacer igual que él y empieza a ver un desastre eso fue lo que pensó Asaf en un momento y lo hizo reacapacitar o recapacitar si yo si dijera yo hablaré como ellos o sea seré como ellos y hablaré como ellos he aquí a la generación de tus hijos se engañaría cuando pensé porque pensó para saber esto dice fue duro trabajo para mí todavía todavía en este asunto para él era como un rompecabezas los malos prosperan y los justos padecen eso es lo que a veces nos hace desbalancear porque nosotros quizás queremos ser o tener como ellos pero hermano no importa que tengas o no tengas te vas a ir sin lana al cielo sin la ropa que traes puesta nada dice la palabra que a este mundo no trajimos nada y que no vaya a ser común allá leí en una revista allá en Estados Unidos leí en una revista de un hombre que que se compró una de esas trocotas de esas cuatro por cuatro grandotas y su deseo fue que lo enterraran junto con la troca y lo enterraron junto con la troca hermanos ahí se ve la foto cuando están metiendo y metieron ahí el cajón y después metieron la troca ahí encima ¿qué es la troca ahí en la tierra? había esta era la situación de Asaf pero todavía no sabía o sea para él dice fue duro trabajo para mí o sea era decidir ¿qué voy a hacer? o sea la verdad veo que los malos prosperan y nosotros padecemos te compares hermano porque en aquel día en aquel día el Señor va a mostrar los que son de Dios y los que no son de Dios y las aflicciones del tiempo presente no se comparan con las cosas venideras que nosotros han de manifestarse nada parecía tan difícil dice Asaf de entender de hecho tanto me preocupó este asunto que al final me sentía cansado agotado de pensar tanto en ello era duro trabajo para él pero vaya al verso 17 hasta que entrando en el santuario cuando regresó al santuario cuando regresó a la casa de su padre cuando entendió que nada tenía que ver él con lo de afuera cuando usted y yo entendamos que no tenemos nada que ver con los de allá afuera las cosas van a cambiar nuestra mentalidad va a cambiar nuestra perspectiva va a cambiar nuestros deseos van a cambiar lo único que vamos a desear es que él regrese pronto si o no estamos ahí batallando con nuestros deseos dice entonces algo maravilloso sucedió un día dice Asaf entré en el templo en el santuario de Dios y mientras me quejaba el Señor de la prosperidad de los malos en esta vida repentinamente entró en mi mente este pensamiento si pero que de la vida eterna que de la vida venidera aleluya hermano eso a mí me llena de gozo hermano si o no a usted no le llena de gozo usted no se quiere con el Señor usted no quiere que el Señor regrese pronto yo si ya 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 acuérdese que donde esté su tesoro ahí estará también su corazón si si su tesoro está ahí arriba en el cielo ahí estará su corazón también no haga tesoros en la tierra mis amados hermanos porque en la tierra el orín y la polilla lo corrompen hágaselos en los cielos hermano cada día pensando en las cosas de arriba buscando al Señor cada día pidiéndole cada día al Señor su guianza Señor gracias por este día mi anhelo es servirte Señor me voy al trabajo úsame en el trabajo Señor para tu honra y tu gloria cuantos dicen amén a eso un aplauso al Señor por eso mi amado hermano dice Asab dice entré en el templo en el santuario mientras me quejaba al Señor de la prosperidad de los malos en esta vida repentinamente entró en mi mente este pensamiento si pero que de la vida eterna de la vida venidera cuanto más pensaba en el destino eterno de ellos más se me aclaraba todo por eso es que Pablo hermano volviendo a segunda Timoteo vaya ahí para ir terminando segunda Timoteo cuatro siete dice he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida mire Pablo pudo decir con seguridad que él había sido fiel a su llamado él fue fiel por eso él enfrentó la muerte con calma sabiendo que sería premiado por Cristo hermano él no estaba sufriendo por morir él sabía que su tiempo había terminado que había llegado el fin que ya estaba verdad a punto de ser coronado recibir la corona de justicia usted está preparando para recibir esa corona para que un día no sabemos en qué momento los días nuestros están contados delante de Dios hermano él sabe perfectamente cuántos días vas a vivir en esta vida ahora que estaba en una de las casas de oración allá en Estados Unidos visitando creo que fue allá en Arkansas Dios me dio un mensaje acerca de ese mensaje cuando le dice el Señor a uno de sus siervos le dice ciertamente vas a morir arregla tu casa y ahí él se puso a orar y el Señor le dijo bueno te voy a dar 15 años más de vida mire que que bueno sería que el Señor viniera y nos dijera sabes que ya pronto como Pablo sabía el tiempo de mi partida hasta hacer cuánto les gustaría que el Señor viniera le dijera te queda tanto tiempo no le gustaría a mí sí a mí sí porque pues yo decía bueno hago mi agenda ¿verdad? que voy a hacer pero para servir al Señor créanme que después de que yo pasé esta enfermedad del COVID que fue muy muy riesgosa y casi estuve al burde de la muerte yo considero que esta parte después del COVID es un tiempo extra que el Señor me dio a mí ya un tiempo añadido yo le dije Señor ahora ese tiempo que tú me vas yo no sé cuando llegue el tiempo de mi partida pero yo le dije a partir de ahora Señor tú me diste la oportunidad de vivir y voy a servirte a ti es que yo no sé si algunos me ven que ando de un lado a otro viajando volando yo le dije al Señor úsame pues el Señor me está usando si me entienden yo le podría decir no Señor estos años que me vas a conceder déjame pasar unas temporaditas allá en Cancún acostadito no pues no porque porque el Señor nos da el tiempo para que le sirvamos a Él y nos arreglemos nuestra vida usted está preparando su vida usted está preparándose para el regreso de Cristo porque ciertamente Él volverá aunque algunos lo tienen por tardanza algunos ya no creen que Él regresará no imagínese que amamos más hermano su venida a los que aman su venida digo Pablo les espera la corona de justicia a los que aman este mundo como demás que les espera lea conmigo Apocalipsis 22 por favor los últimos versículos de este capítulo los últimos versículos de la Biblia Apocalipsis 22 20 dice el verso el verso el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve amén si ven Señor Jesús la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros y todos decimos amén que así sea pero fíjense dice aquí el que da quien es el que da testimonio de estas cosas quien dio la revelación a Juan Jesucristo por eso es que dice el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve esa palabra en breve hermano significa en cualquier momento repentinamente por eso es que dice el versículo amén que así sea si ven Señor Jesús porque lo estamos esperando esperamos su venida amén denle un aplauso al Señor quiere dar un aplauso al Señor aleluya la promesa es que el Señor viene y el volverá pronto incline su rostro yo quiero hacer una oración en esta mañana asegure asegure su vida hermano asegúrese con el Señor manténgase firme no ponga su mirada en este mundo ponga su mirada en Jesús Señor te damos gracias en esta mañana por tu palabra Señor que que es tan clara Señor tan tan directa nuestra vida Señor que así eres tú Señor con tu palabra te pido Señor que esta palabra produzca fruto en la vida de cada uno de nosotros que estamos aquí y de los que la escuchan Señor en cualquier lugar no al 30 ni al 60 sino al 100 por uno en nuestras vidas Señor habla nuestro ser interior con ella que seamos fortalecidos con poder que esta palabra nos aliente Señor así como nos ha estado hablando Señor que no somos de este mundo que nuestra mirada no puede estar puesta en este mundo sino en las cosas de arriba Señor ayúdanos cada día fortalecenos con tu Espíritu Santo Señor que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe cada día si hay alguien aquí Señor que que de alguna manera Señor estaba titubeante así como lo fue Asaf Padre te pido en el nombre de Jesús que esta palabra pueda fortalecer su vida Señor necesitamos tu presencia en nosotros Señor necesitamos tu Espíritu en nosotros cada día Señor en el nombre de Jesús Señor yo sé que tú cumplirás tus propósitos en nosotros yo sé que tú terminarás la obra que has comenzado en nosotros Señor hasta el día final en aquel día Señor como decía Pablo recibiremos la corona de justicia aquellos que amamos tu venida aquellos que esperamos tu regreso Señor con ansia con deseo de verte gracias Señor yo te pido Señor que esta palabra no vuelva vacía que sea prosperada en aquellos Señor que la han recibido en esta mañana gracias Señor en el precioso nombre de Jesús amén y gracias Señor Dios los bendiga amén amén